Seguro que alguna vez te has planteado cómo puede la testosterona hacerte ganar músculo o por qué dicha hormona aumenta el rendimiento deportivo. ¿Qué impacto tiene la testosterona sobre el hueso? ¿Puede mejorar tu capacidad cognitiva o tu estado de ánimo? ¿Puede una testosterona elevada incrementar el riesgo de algunas patologías? Todo esto y mucho más lo vas a descubrir en el vídeo de hoy. Bienvenido a un vídeo más, aquí el Dr. Borja Bandera, un médico especialista en endocrinología y nutrición. Y hoy hablamos de testosterona y sus efectos en tu organismo. Una cosa es discutir las consecuencias de la falta de testosterona y otra muy distinta, discutir los efectos de la testosterona. Cuando te falta testosterona ocurren diferentes síntomas y signos que pueden empeorar mucho tu calidad de vida. Y los describo en este vídeo, el más visto del canal, y que te recomiendo que veas. Pero hoy vemos algo diferente, vemos qué puede hacer la testosterona por ti. Primero, te recuerdo que la testosterona, esta molécula, es la principal hormona sexual masculina, principal andrógeno, pero no es una hormona exclusiva del varón. Y las mujeres también la producís en cantidades, eso sí, mucho menores, en ovarios y en glándulas adrenales o glándulas suprarrenales. La función principal de todos los andrógenos es la de facilitar y mantener, ojo, facilitar y mantener los caracteres sexuales masculinos. Es la hormona, o se conoce como la hormona de la masculinidad. Sin embargo, tiene muchas otras funciones secundarias, pero igualmente importantes, que discutimos en este vídeo. La testosterona se produce en el testículo, en los testes, testosterona. Aunque, como he dicho, también se produce en menor cantidad en otros órganos, como ovarios en la mujer o glándula suprarrenal. Concretamente, dentro del testículo se producen unas células llamadas células de Leydig, o células intestinales. Pero para su producción se necesitan otras hormonas, y además un ambiente adecuado. Estas hormonas son, primero, la LH, u hormona luteinizante, que se produce en la hipófisis, y la GNRH, que estimula la liberación de LH, y que se produce en el hipotálamo. Ahora sí, una vez la testosterona se libera a la sangre desde el testículo y actúa en tus diferentes células, vamos a ver qué hace. Primero vamos a empezar con el músculo, porque estoy seguro que si te dicen la palabra testosterona, la primera imagen que te viene a la cabeza es un fuertote sudoroso en el gimnasio levantando cualquier cosa pesada. Bueno, esto es lo que nos han contado en las películas, y parcialmente es cierto. La testosterona incrementa considerablemente la fuerza y potencia que tus músculos pueden ejercer. Y esto lo consigue principalmente mediante dos formas. Mejorando la neurotransmisión, la primera. Es decir, para que tu sistema nervioso se comunique eficientemente con el músculo y le diga que se contraiga, necesitas mensajeros que manden el mensaje ese de contracción. Esos mensajeros son neurotransmisores, y uno de ellos es la acetilcolina, que se libera en la llamada placa neuromuscular, lugar de encuentro entre neuro, sistema nervioso y músculo. También se llama placa motora, y en ella se produce la contracción muscular. O se producen los procesos que permiten la contracción muscular. Pues la testosterona mejora la capacidad de la acetilcolina para actuar en esa placa motora y para que se produzca la contracción muscular. Pero la segunda vía por la que aumenta la fuerza es el mayor reclutamiento de fibras nerviosas. La capacidad para generar fuerza depende directamente de la cantidad de fibras nerviosas que sea capaz de reclutar tu sistema nervioso, y no únicamente del tamaño muscular. Es por esto que verás halterófilos con un volumen muscular muy bueno, pero no enorme, mover más kilos que algunos culturistas con una masa muscular extrema. Estos halterófilos, delgados pero muy fuertes, tienen una capacidad increíble para reclutar fibras nerviosas. Su sistema nervioso es muy eficiente, reclutando fibras nerviosas. Pues bien, este reclutamiento de fibras nerviosas también se ve muy mejorado gracias a la testosterona. Pero no podemos obviar el efecto de la testosterona sobre la recuperación muscular. Recuperación muscular. Gracias a la testosterona, la sangre y el oxígeno entran mejor en el músculo, facilitando los procesos de reparación después de un esfuerzo, como puede ser un entrenamiento, un partido o cualquier competición. Pero además, al mejorar la sensibilidad a la insulina, entran de forma más sencilla la glucosa y los aminoácidos dentro de la fibra muscular. Es decir, los nutrientes entran con más facilidad al músculo. Y esto se debe a mayor cantidad de receptores GLUT4, que también se ve facilitada por la testosterona. Por último, se facilita una mayor capacidad de síntesis proteica en el retículo endoplasmático. Es decir, se facilita la construcción de nuevas proteínas. Y estas son las formas por las que el músculo se recupera mejor cuando tienes suficiente testosterona. Todo lo que hemos dicho aplicado al rendimiento deportivo equivale, como comprenderás, a un menor número de lesiones, debido a que el músculo es más eficiente y se recupera más rápido. Y, por supuesto, más oportunidad de entrenar y de incrementar tu volumen de entrenamiento. Y, ojo, y de hacerlo a más intensidad. Ahora entiendes por qué la testosterona exógena es ilegal en el deporte. Es normal que lo sea. En adultos mayores, la testosterona previene la aparición de la temida sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y fuerza en adultos mayores, pero que cada vez se ve a edades más tempranas, por nuestro estilo de vida. El que un adulto mayor no tenga sarcopenia o tenga una sarcopenia leve, conlleva menor número de caídas, mejor calidad de vida y una mejora en general en todos los aspectos de la vida de esa persona. Por lo tanto, músculo igual a salud y músculo igual a salud en edades avanzadas. Hablemos ahora sobre el desarrollo. Porque cuando un varón está en el útero materno, ya está actuando la testosterona y facilitando el desarrollo de los caracteres sexuales primarios. Más tarde, en la pubertad, la testosterona hace un pico importante y facilita la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Y modula cosas como la distribución masculina del vello o la tonalidad grave de la voz, por ejemplo. Hablemos ahora sobre el hueso. Porque la testosterona tiene mucho que decir sobre el hueso. Si lo resumimos mucho, la testosterona incrementa el grosor, la densidad y la resistencia del tejido óseo. Existe una relación poco mencionada entre músculo y hueso. Un músculo débil genera moléculas proinflamatorias llamadas mioquinas que afectan al hueso y lo debilitan también. Por eso, cuando recomendamos entrenar fuerza, no es únicamente para tener un músculo fuerte. También lo es para tener un hueso fuerte y resistente. Hay tres tipos de células óseas. Los osteoblastos que añaden hueso. Los osteoclastos que eliminan hueso. Y otras células que actúan de, podríamos decir, moderadoras y que sensan estímulos mecánicos, como precisamente el entrenamiento de fuerza, y se llaman osteocitos. Todas estas células son sensibles a cambios hormonales, a citoquinas, a nutrientes específicos y también a estímulos mecánicos, como repito, el entrenamiento de fuerza. En el caso de los andrógenos y la testosterona, lo que hace fundamentalmente esta es madurar y hacer proliferar a los osteoblastos o células formadoras de hueso. Hablemos ahora de un tema que es de obligada mención si hablamos de testosterona, ¿no? Es la libido o el deseo. El deseo sexual, la libido. La sexualidad de cada uno está influenciada por decenas de factores muy complejos, no predecibles, intransferibles. Esto es como nuestras opiniones, cada uno tiene la suya y cada opinión es diferente. Como veremos después, la testosterona tiene una influencia directa en cómo te comportas socialmente y esto también influye en tu libido. Tu capacidad para interactuar con el sexo opuesto se incrementa considerablemente cuando tienes unos niveles buenos de testosterona, a la par que lo hace la confianza en ti mismo. Esto a nivel bioquímico se justifica por una mejora en la neurotransmisión colinérgica y dopaminérgica, así como otros efectos a nivel cerebral que no se conocen muy bien. Y a nivel de tu aparato, la testosterona facilita también algo súper importante, una mayor liberación de óxido nítrico y por lo tanto más vasodilatación, lo que se traduce en mejores y más potentes elecciones. Si quieres ver qué factores te producen disfunción eréctil, te recomiendo este vídeo de aquí. Hablemos sobre los efectos en tu sistema nervioso en tu cerebro. Tus funciones cognitivas se ven moduladas por la testosterona. Esto es algo que se valora perfectamente cuando por el motivo que sea quimioterapia, corticoides a dosis altas, muchísimo estrés, tienes concentraciones bajas de testosterona. Tu memoria se ve muy afectada, tu capacidad para resolver situaciones cotidianas también se ve afectada de repente. aparece la inseguridad, empeora tu estado de ánimo, eres más irascible ante estímulos pues leves, ante cualquier problema mínimo, te vuelves loco, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos dicho que el cerebro está lleno de receptores de andrógenos y que la testosterona facilita la neurotransmisión, pero además facilita, digamos, una actitud agresiva hacia la vida. Ojo, en el buen sentido de la palabra. Da confianza en uno mismo, seguridad, puede incrementar tu sensación de control sobre lo que haces y eso es muy importante. Está muy relacionado con la calidad de vida, con la sensación de una palabra que es la autoeficacia. ¿La autoeficacia qué es? La creencia en tus capacidades para alcanzar un logro o realizar una acción determinada, que asimismo fue definida por Bandura en 1997. Y sobra decir que todo lo mencionado en este apartado mejorará muchísimo tu estado anímico, que se deteriora enormemente cuando tus concentraciones de testosterona pues caen por debajo de lo normal, de lo fisiológico. Y vamos a terminar hablando sobre el efecto de la testosterona en la salud cardiovascular, un tema muy polémico y muy importante. ¿Puede la testosterona aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular? Bien, en personas que deben administrarse testosterona porque tienen un hipogonadismo y no le queda otra, pues se puede crear un problema que tenemos que monitorizar los médicos y que se llama poliglobulia. Es básicamente un exceso de glóbulos rojos. La poliglobulia cuando es muy intensa puede favorecer problemas serios como trombosis venosas, por ejemplo, especialmente cuando hay un contexto de obesidad, de sedentarismo, de resistencia a la insulina o de tabaquismo. Por otra parte, la testosterona en general mejora tu metabolismo y proporción entre tejido graso y tejido magro, lo que normalmente se asocia a mejoras cardiovasculares. Por lo tanto, este tema es difícil y continúa a día de hoy el debate sobre si las concentraciones altas de testosterona se relacionan con más riesgo de problemas cardiovasculares como un infarto. Son muchos los factores implicados ya que los receptores de andrógeno están por todos lados y estos modulan desde la inflamación a la capacidad de las plaquetas para formar trombos o la electrofisiología de las células del corazón, la retención de líquidos y fluidos y muchas, muchas cosas más. Esta relación entre testosterona y enfermedad cardiovascular no se ha podido corroborar en personas que parten de unas concentraciones bajitas de testosterona y se tratan para obtener unas concentraciones normales de testosterona. Pero sí parece ser cierto que en personas sanas que por voluntad propia utilizan dosis suprafisiológicas de testosterona con motivos deportivos, estéticos o de cualquier índole, no nos vamos a meter en los motivos, pues sí parece cierto que hay una relación entre concentraciones elevadísimas de testosterona y enfermedad cardiovascular. Aunque en este tipo de personas como culturistas que compiten se mezclan otros factores como dietas y entrenamiento extremo, otros fármacos, no solo andrógenos y un volumen de masa muscular que no es cardiosaludable en absoluto porque poca masa muscular es mala para el sistema cardiovascular pero muchísima masa muscular y hablo de un nivel culturismo de élite también lo es y de esto se habla bien poco. Y vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Existen otros temas que relacionan testosterona con el metabolismo, con la próstata, con efectos específicos en la mujer, con riesgos asociados a tener mucha testosterona y que si queréis pues lo vemos en otro vídeo. Dejádmelo abajo en los comentarios. Y antes de irte no te pierdas este vídeo donde te cuento qué ocurre cuando no tienes unos buenos niveles de testosterona. Espero que te guste.